Leonel Pernia, el 1, el mejor tiempo en los entrenamientos como lo había logrado ayer Julián Santero. Sí, la verdad que muy contento, el trabajo tiene siendo muy muy bueno. Están rápidos los Renault Fluence acá en el circuito tan demandante como el 15 de Buenos Aires. Bueno, todavía no pasa nada porque falta la parte más importante que es la clasificación. Pero sí que somos candidatos a ampliar por la poli. ¿Te deja contento tener este resultado en los dos entrenamientos, tanto de invitados como de titulares? Sí, obviamente que sí. Eso habla que la rufla está fuerte porque el auto del conjunto está muy bien, el equipo. Y tenemos grandes chances de tener un muy buen fin de semana. Va a ser muy difícil lo que queda. Queda la clasificación, le arriesgamos todo y queda un día de mañana donde la condición climática dice que va a llover. Entonces, falta mucho, pero estamos bien. ¿Qué es el cambio del primer entrenamiento al segundo para el salto que se dio? No, cerrar la vuelta. El primer entrenamiento venía con parciales para quedar primero también. O estar ahí con mi compañero del equipo, Arduzo. Y no pude cerrar la vuelta porque me la taparon. Así que el segundo entrenamiento, cuando pusimos la goma, pudimos hacer la vuelta bien y quedarnos con el 1. Bueno, muchas gracias Leo y suerte para lo que queda del fin. Bueno, me agradezco un cariño grande de todo el equipo Renault Pro Argentina, de todo lo que están viendo. Hasta luego.